Muy buenos días, hoy es martes 13 de agosto de 2013, para los que creen en agüeros y tienen supercherías, hoy es martes 13. Hay una tradición que anda por ahí de que es un mal día el martes 13. Obviamente nada que ver, pero hay gente a la que le gustan ese tipo de manejos y de supercherías. Esta es Radio Red de RCN, estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde Radio Red. Cayeron las cúpulas, tanto la cúpula militar como la cúpula de la policía. ¿Cuál es el mensaje que va implícito en semejante cambio en semejante revolcón? Apenas a un año del cambio del gobierno, ¿qué estaba sucediendo? Se va una de las cúpulas más oscuras que el país ha tenido en mucho tiempo, de las que tenían menos don de mando, presencia externa, llamémosla. El don de mando interno, el general Navas era un buen oficial de comando, de comando de tropas. Ninguna habilidad política, ninguna. No entendió nunca el problema del ejército, ni de cómo lo estaban manejando, ni de cómo lo estaban pateando ante la opinión pública. Y el general Mantilla era de los hombres menos admirados y menos considerados dentro del ejército. Sin embargo, esa cúpula oscura le venía muy bien al presidente Santos. No quería tener una cúpula que brillara con luz propia, que tuviera ascendiente interno sobre las tropas, ni que tuviera comunicación con el pueblo colombiano. Entonces, ¿esto qué significa? Preguntas para hacer y preguntas que no tienen una respuesta sencilla. Obviamente hay que desearle al general Barrero, al general Palomino, los mayores éxitos en su gestión. De esos éxitos depende el porvenir. ¿Qué mensaje va aquí implícito para las conversaciones de La Habana? La gran pregunta que todos nos hacemos en estos momentos. El Bajo Cauca antioqueño es tierra de nadie. Hoy hablaremos con Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República, que en un gran gesto de valor y de voluntad de saber qué es lo que está pasando en el país, recorrió esa zona contra todas las recomendaciones y las advertencias que le hicieron para enterarse de primera mano de qué es lo que está ocurriendo en esa región del país. Él nos lo contará. En firme, la venta de Isagen, contra toda la racionalidad económica, contra toda la voluntad de los colombianos, se vende Isagen. ¿Y por qué esas carreras? ¿Y por qué esa decisión de vender la joya de la corona? Dice que para dejarle plata al siguiente gobierno, como decimos por allá en Antioquia y Caldas, como Ño Moñito. Esas son angustias de tesorería. Este gobierno está desesperado. Y está desesperado, entre otras cosas, porque ya no pudo mantener más el dique de contención de las pensiones. Tenían un montaje en colpensiones para decirle que no a todos los pensionados. Represar, represar y represar. Y el alud se vino encima. La situación económica, la situación fiscal, es una situación crítica para el próximo año. Pero, como no lo quieren admitir nunca, como todo es bonanza, como todo es prosperidad, entonces no le hacen frente a los problemas cuando corresponde. Kerry dice que Estados Unidos continuará respaldando el diálogo de La Habana. A ver, perdónenme, ¿y qué respaldo es el que le está dando? ¿Y cuál es la intervención de los Estados Unidos en los diálogos de La Habana? Continuará respaldando. ¿Qué significan esas palabras? ¿Cómo se come ese cuento? La dura derrota de la señora Kirchner en Argentina. Nicolás Márquez nos lo contará exactamente. ¿Qué significado político tiene? Arrasaron con ella. Arrasaron con el kirchnerismo. Hay una nueva luz en la política argentina. El problema carcelario. Otra catástrofe santista. De tiempo en tiempo el tema salta a la luz pública. Pero es que llega un instante en que las cosas no son sostenibles. Este gobierno no ha construido una, una celda para un preso. Tres años. ¿Qué fue lo que hizo? Como siempre, los anuncios. Aquí hablamos con la señora ministra y nos dijo que ya estaba resuelto el problema porque se construirían unas megacárceles espectaculares. ¿Dónde están las megacárceles, señora ministra y señor presidente? Ni megacárceles, ni cárceles, ni microcárceles. No hay nada. Y el país lleno de gente asinada en las condiciones más inhumanas. La situación es insostenible. Otra catástrofe santista. Es una encima de la otra. La vía de la prosperidad en el Magdalena. ¿Esto qué es? Todo el mundo se oponía. Se hizo una licitación a la que apenas concurrieron proponentes. La Contraloría hizo observaciones. Todo el mundo hizo observaciones. Pero se la adjudicaron, curiosamente, curiosamente, a una compañía del señor Name. En Nigeria continúa la violencia religiosa. 44 muertos en una mezquita en el norte del país. Y en Irak, la ración de ayer. La dura ración de la muerte y de la paz del presidente Obama. 16 muertos, 41 heridos. En México, Peña Nieto desafía las viejas furias. México tenía un emblema de independencia. Una señal de que ya no iría con el imperio americano. Que fue el decreto de Lázaro Cárderas prohibiendo toda inversión extranjera en el área de petróleo. El petróleo para los mexicanos. Peña Nieto dice, si sigo con ese cuento, no voy a tener petróleo. Se necesitan unas inversiones gigantescas. México no las tiene. O una de dos. Desaparecemos como potencia petrolera o traemos capital extranjero. Se va a desafiar todo el viejo tradicionalismo del PRI. Todos los cuentos con que arrullaban a los niños. El petróleo es mexicano, ¿no? El petróleo es de quien sea capaz de extraerlo y quien sea capaz, está en condiciones de pagarle unas buenas regalías al gobierno. ¿Qué le pasará a Peña Nieto con esta idea? Murió el príncipe Johan Friesel de Holanda. Después de un accidente que estuvo esquiando, estuvo en coma durante muchos meses y acaba de fallecer. En materia económica hay un equilibrio con tendencia al alza en las bolsas. El WTI está a 107.07, barril de petróleo WTI. El oro a 1.330. El índice general de la Bolsa de Colombia 13.734 puntos. Llegó a estar por encima, por arriba a más de 15.000, pero por abajo a 13.000. Está recuperando terreno el índice general de la Bolsa de Colombia. Los bonos colombianos a 4.27, altísimos. Es muy caro el financiamiento para Colombia. Estamos siendo más caros que Italia y ya nos estamos acercando a España, como lo hemos dicho tantas veces. Y el dólar abre hoy, después de una tasa representativa del mercado de ayer de 1.868,90. Se está cayendo el precio del dólar, a pesar de muchas compras del Banco de la República. Pero como no hay sordo peor que el que no quiere huir, ¿qué le vamos a hacer? La condena a la revaluación. Porque no hay coraje para tomar las medidas que se tienen que tomar. ¿Por qué se siguen tolerando capitales golondrinas? ¿Por qué? ¿Por qué no se ataca a fondo el dinero que viene del narcotráfico? ¿Por qué? Y en hoy en la historia, estamos en el mes de, nos vamos para el mes de mayo de 1943. Las vísperas de Normandía. Que era, cómo se estaban distrayendo los dos ejércitos. Ambos sabían que vendría una invasión. Por dónde vendría, cuándo sería, cuál sería el próximo movimiento aliado. Un juego delicadísimo de piezas de ajedrez. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Gracias. 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 Hoy amanecimos muy italianos, Monserrat. Sí, muy románticos. Muy románticos, románticos y muy italianos. Sí, sí. Con Nicola Di Vari y los días del arco iris. Ah, ¿quién no recuerda esas canciones que coinciden con los famosos festivales de San Remo? ¿Recuerda? Bueno, no sé si lo recuerda, Monserrat. Ahora me dirá que es demasiado jovencita para recordar. Pero bueno, yo sí lo recuerda. Pero están de capa caída, ¿verdad? No se acabaron. Al igual que los de Eurovisión. No se acabaron. Sí, sí, lástima. Sí, lástima. Uno dice que es que les falta clientela. No, falta talento. Un Nicola Di Vari no se produce sino cada mucho tiempo. Las canciones son hermosísimas como esta, Los días del arco iris. Pues con Nicola Di Vari y con una buena taza de Baco Café Express. Recuerde, para pedirlo basta marcar www.cafeexpress.com y el mejor café de Colombia llega directamente a su casa. Baco Café Express. Con estas cosas maravillosas saludemos la mañana, Monserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy Colombia amanece con una nueva cúpula militar y de policía. Y dice el presidente Juan Manuel Santos que la cúpula militar, la que había, es la que más resultados cosechó en la historia reciente de Colombia, en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, contra las bandas criminales y contra la delincuencia común. La pregunta es que si era tan buena, pues para qué cambiarla, ¿no? Hay un dicho en deportes que usted me recordaba hace unos minutos y era nunca cambies un juego ganador, ¿no? Eso es lo que se dice en deportes en Estados Unidos. A menos que el juego, digo yo, no sea tan ganador como el presidente Juan Manuel Santos quiera hacer creer o quizás haya una carta oculta preparándose para una posible ruptura de la mesa. Los integrantes de la nueva cúpula militar son comandante general de las Fuerzas Armadas Militares, el mayor general Leonardo Barrero, como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el mayor general Hugo Acosta, comandante del Ejército Mayor General Juan Pablo Rodríguez, comandante de la Armada Nacional Vicealmirante Hernando Wills, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, mayor general Guillermo León y director de la Policía Nacional, mayor general Rodolfo Palomino. En definitiva, un remezón en toda regla, aunque el presidente lo adorne con palabras muy bonitas y muy motivadoras. Bueno, yo tengo muchas preguntas, no sé ustedes, pero ¿qué hay detrás de este remezón? ¿Por qué justo ahora, cuando acaba su gobierno, será que las conversaciones no finalizarán con la tan ansiada firma como muchos creen y la estrategia de reelección será la mano dura? Pregunta. La cúpula que se va es una de las cúpulas más oscuras que el país ha tenido en muchísimo tiempo. Oscura en el sentido en que nadie sabía ni qué era lo que hacían, ni qué era lo que pensaban, ni cuál era la posición de las fuerzas militares y del Ejército de Colombia. No tenían ni idea. En los últimos días, el general Mantilla, que tal vez empezó a sentir pasos de animal grande, resolvió dar unas declaraciones. Declaraciones por la televisión, declaraciones por la prensa. Tal vez se acordó que era comandante de la fuerza más estimada por los colombianos y que estaba pasando completamente desapercibido. ¿Cómo terminó siendo completamente desapercibido? Dentro de esa cúpula había un hombre muy brillante, que era el general Tito Saúl Pinilla, de la Fuerza Aérea Colombiana, a quien se le deben los grandes golpes que se le dieron a la guerrilla. Entonces la pregunta es por qué se va y ahí sí le tengo la respuesta, Monserrat. ¿Por qué? Porque yéndose Navas y Mantilla, quedaba como el más antiguo Tito Saúl Pinilla, lo que significaba que tendría que ser el comandante de las fuerzas militares. ¿Comprende? Entonces, como ese es un paso muy complicadito, ya se ha intentado en otras ocasiones, con malos resultados, poner como comandante de las fuerzas militares a alguien que no venga del ejército. Es que el ejército es la inmensa mayoría de las fuerzas militares. En número, en importancia, en importancia, digamos, estratégica y en cubrimiento nacional, por obvias razones, la Fuerza Aérea es mucho menos numerosa y la Fuerza Naval muchísimo menos. Entonces, o Tito Saúl Pinilla se quedaba y se quedaba como comandante de las fuerzas militares o se tenía que ir. Como no se atrevieron a dar el paso de ponerlo comandante de las fuerzas militares, porque ese es un roce inevitable con el ejército, entonces se fue Tito Saúl Pinilla también, por razones de antigüedad. Los otros sí, se van y creo que nadie se entera del comandante de la Armada, por ejemplo, creo que nadie le oyó la voz, ni supo quién era, ni tenía ninguna presencia en la vida nacional. Y pues el general Nava, ya sabemos el triste papel que lo obligaron a cumplir las circunstancias, un poco su temperamento y un poco que se dejó manosear todo el tiempo. Las fuerzas militares eran el trompo de poner, hacían con ellas lo que les daba la gana, los jueces lo trataban como querían, los fiscales lo atacaban, por todas partes. El general Nava no entendió que había una dimensión de su trabajo que era la dimensión política, entendida en el mejor sentido, no en el que hiciera política partidista, sino en el sentido en que comunicara con el pueblo colombiano e hiciera respetar el papel que las fuerzas militares tienen dentro de la estructura de la vida nacional. El general Nava no entendió eso porque alguien dijo, pues un poco en elogio y un poco en ironía, que no cabía duda que era el mejor capitán que había tenido el ejército, es decir, un hombre de operación, un hombre de lucha, un hombre de esfuerzo, un hombre de sacrificio, que eso no se lo quita nadie. Pero pues el principio de Peter, ¿te lo recuerda? Monserrat, ¿no recuerda el principio de Peter? Que a todo el mundo le llega a su nivel de incompetencia. Y en esa carrera sí que es cierto que a la gente le llega a su nivel de incompetencia y no da. Bueno, pues esta cúpula no daba, pero no daba para qué es la pregunta. Si Santos quería seguir contando con unas fuerzas militares sumisas y lejanas y ausentes y que no comunicaran con el país, pues ahí tenía la ideal. Si está llamando estas otras es porque tiene una visión distinta, porque algo se viene, algo grande se viene. O una de dos las está preparando para la rendición total, es decir, para desmantelar el ejército como resultado de las conversaciones de La Habana. Y para abrir la policía, ya hablaremos con un general retirado de la policía que nos prometió que colaboraría con nosotros en esto. Que a través de la famosa ley nueva y del ministerio nuevo, lo que quiere es abrir la policía para albergar ahí a todos los bandidos de las FARC que quedan cesantes. Entonces, esa puede ser una interpretación. La otra puede ser muy distinta. La otra puede ser que las cosas en La Habana van muy mal y que se necesita una cúpula combatiente. Ya lo veremos. Me pregunta un oyente, doctor Londoño. Luis Rivera, si firma, dice, ¿la nueva cúpula es de troperos? La nueva cúpula. El general Barrero es un hombre de estrategia. Es un hombre muy importante y parece que tuvo dificultades serias, por ejemplo, con la baja de Cano. El gobierno no estaba muy convencido de eso porque se le iba a dañar la conversación en La Habana. Y, sin embargo, no vaciló en el cumplimiento de su deber, de sus obligaciones. Bueno, de pronto ahí está la respuesta, ¿no? Y el general Rodríguez tiene mucho prestigio al interior del ejército. Entonces, pero la pregunta es, ¿pasarán también de agache? ¿Serán silenciosos? ¿Pasarán como unas sombras por el escenario nacional sin que nadie lo sepa? ¿Dejarán que a las fuerzas... ¿Pondría un tropero? ¿Usted, doctor Londoño, pondría un tropero precisamente para pasar de agache? No. No, señor. A ver, a ver, a ver, a ver, Montserrat. Es que, es que hay troperos con, con talento y con capacidad política. Le doy un ejemplo claro. El general Mora Rangel, como comandante del ejército, era el hombre que organizaba el ejército, pero era el hombre que tenía una visión política clara de lo que eran las fuerzas militares. No sé, pues, ahora en qué anda en La Habana. Esa es otra historia. Pero no cabe duda de que el general Mora tenía esa condición. No así el general Ospina, de quien también se dijo muchas veces que era el mejor capitán con el que contaban las fuerzas militares. Porque no tenía esa otra parte del talento que necesita un gran militar para ser un gran militar. ¿Qué era MacArthur? MacArthur era un prodigioso militar con una visión política y con una significación tan alta en la vida de los Estados Unidos que Truman lo tuvo que dar de baja. Era demasiado peligroso. No, no porque fuera a dar un golpe de Estado, sino porque contaba mucho en la vida nacional. Le cuento que otros oyentes, doctor Núñez, son varios, dicen que Santos olfateó ruido de sables. Dice este oyente que firma como GG y otro que firma como Jack Hackey. Dice, ¿será que se olió el tocino? Ruido de sables, se preguntan. Ruido de sables con el general Navas. Bueno, puede ser. Algunos me decían, espere la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Se fue Navas y nos quedamos esperando una, una declaración de carácter fuerte, clara sobre el papel de las fuerzas militares y sobre la necesidad de que la respetaran. No de que hubiera golpes de Estado, ni más faltaba, que respetaran las fuerzas militares. Nos quedamos esperando esa declaración de Navas. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. 6 y 24 en la mañana. Yo les cuento hoy que las encuestas, los comentarios que vemos diariamente en los periódicos, en las redes sociales, nos han dejado bastante claro que una de las quejas frecuentes de los venezolanos es la corrupción que, según ellos, imperan el vecino país, que desangra los fondos públicos y que empobrece a Venezuela. Hablamos hoy concretamente de este tema porque ayer Nicolás Maduro salió a decir que tiene la receta para abolir ese problema. El presidente de Venezuela declaró una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción e indicó que le pedirá poderes especiales al Parlamento para reformar leyes que permitan un combate a fondo de este problemita que tanto inquieta allí. Maduro ayer le pidió concretamente a los venezolanos estar atentos a lo que se va a denunciar en los próximos días. Según él, una putrefacción desde todo el punto de vista, el punto de vista humano, espiritual y ético de quienes dirigen la derecha en Venezuela. Finalizamos diciendo que mientras el presidente del vecino país insiste en que la oposición se escuda en falsos valores, Enrique Capriles calificado y la campaña de Maduro de mentira, asegurando que falta la detención de figuras destacadas del chavismo para darle credibilidad a la nueva idea del señor Maduro. El de Venezuela es el mayor robo en la historia latinoamericana. A ese país se lo robaron entero, el país más rico del continente. Obviamente que hubo despilfarro, improvidencia, incapacidad, pero todas esas cosas, el desorden es siempre la condición para robar. Cuando usted tiene orden, cuando tiene eficacia, cuando tiene capacidad administrativa, no hay robo posible. Pero si todo anda patas arriba como en Venezuela, ahí todo el mundo roba y allá ha robado todo el mundo. Entonces, si Nicolás Maduro quiere hacer una campaña contra la corrupción cuando ya Venezuela está en la ruina, tiene que empezar por la cúpula militar. Eso sí, de eso que no se equivoque. Las cifras que han robado en Venezuela no tienen parangón en la historia dolorosa de este continente en esa materia. Entonces, ¿qué va a hacer Maduro? ¿De verdad va a enfrentar la corrupción? ¿Le van a dar un golpe de Estado? Hay que recordar, doctor Londoño, cuando Nicolás Maduro aspiraba a la presidencia, que en varios discursos decía, se ponía muy molesto cuando decían que en el chavismo había corrupción y decía que no había corrupción, que en 180 años no se veía corrupción y que estaban hablando los opositores, de que hablaban los medios opositores a él. Y mire con lo que sale hoy. Sí, y ha culpado a los opositores de ser los corruptos cuando no son ellos quienes están en el poder. Exactamente. ¿Quién roba desde la oposición? A Venezuela se la robaron los chavistas. Y entonces ahora van a buscar a los ladrones, al ladrón, al ladrón, porque están arruinados, porque están quebrados. Le tienen que dar alguna explicación al pueblo. Dicen, no, es que por aquí hay unos ladrones. Pues, ¿quién? Empiece desde el hermano de Chávez. Y siga por ahí. Siga por ahí. Los Chávez, la familia Chávez es dueña de unas fortunas gigantescas de una enorme cantidad de tierras. A ver, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió? Robo, robo. A Venezuela se la robaron. Sergio Ogel. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy seguimos hablando de las pensiones en Colombia. Ayer hablábamos de colpensiones, de la salida de su presidente y la situación en la administradora de pensiones. Pero hoy hablamos del difícil panorama que enfrentan las pensiones en el país, porque la mermelada se acabó. Y desde el mismo Ministerio de Hacienda ya se prenden las alarmas sobre la difícil situación que enfrentará esa cartera al año entrante en medio de un panorama sin recursos. Oígame los datos. Más de 40 billones de pesos necesitará el país el año entrante para cubrir el tema de pensiones. Esta cifra es 9 billones superior a la de este año. Y eso para atender a los 1.9 millones de pensionados que hay en el país. La asignación promedio es de 2 millones de pesos por mesada pensional. Es bastante alto, lo dijo el Ministro de Hacienda. Pero el Ministro también dijo que el 2014 será uno de los años más difíciles por el represamiento de las pensiones que hay este año. Y eso hará que se requieran más de 5 billones de pesos adicionales solo para el tema de colpensiones. Hay dos temas que está planteando el gobierno trabajar, la reforma pensional y la reforma a la salud. Ayer estas declaraciones se conocieron en un foro organizado por el Grupo Sura, que se llamaba el impacto macroeconómico de las reformas de pensiones en Colombia y Latinoamérica. Y el Ministro Cárdenas dijo que era necesario hacer una reforma pensional. El Ministro Pardo, por su parte, dijo que sí, que ese es un tema bastante importante, pero que la prioridad del gobierno es primero la de la salud. Luego seguirán con la reforma pensional. Cada año, doctor Londoño, para entender la dimensión de lo que pasa con las pensiones en nuestro país, cada año se pensionan cerca de 300 mil ciudadanos. ¿Qué siguen sumando? Siguen sumando a la lista y pues ya vemos los recursos que se necesitan. 40 billones de pesos se llevan, ¿qué? La cuarta parte del presupuesto nacional. El pensamiento a que se debe. A que el señor de colpensiones tenía una consigna. Rechace, rechace y rechace. Eso quiere decir represe, represe y represe. Para seguir con el cuento de que hay dinero para todo, de que hay mermelada que rueda por la mesa, de que la prosperidad es la más grande de todos los tiempos, había que seguir mintiendo y fingiendo. Hasta que no resistieron. Intervino la Procuraduría y dijo, ¿qué es esta crueldad que ustedes están cometiendo? ¿Cuáles son estas infamias, estas injusticias? Entonces ahora colpensiones va a tener que aceptar lo que no quería aceptar y dejar de rechazar lo que estaba rechazando. Y se le vino la luz encima. Eso fue, eso fue una patraña del gobierno nacional para represar represar las pensiones. Ya no las pudo represar más. La Procuraduría General de la Nación salió en defensa de los colombianos y quedó al descubierto del hecho. Lo que hemos denunciado mil veces de que el problema pensional es el problema más grave de la nación. Para el año entrante nueve billones más de lo que hay este año y nueve billones significa, de nuevo, es una cifra que significa dos veces el valor de la venta de esa agenda. Por eso. O significa dos reformas tributarias. No, o lo que se dejó de recaudar por el concepto de cuatro por mil con Interbolsa, según denunció el Contralor. Interbolsa dice que no, la Contralor dice que sí, lo que quiera. Lo cierto, lo cierto es que la situación fiscal se está poniendo crítica, crítica. Tanto que ya empieza Cárdenas a reconocerlo. Y a decir, no vamos a tener dinero. Y entonces tienen que vender a Isagen para dejarle plata al siguiente gobierno. ¡Mentiras! Para cuadrar caja. La venta de Isagen es una medida desesperada para que el gobierno de Santos no cierre con una situación crítica de tesorería y con una situación presupuestal crítica. Y a propósito, ¿dónde están los cuatro billones de pesos para las casas gratis? ¿Dónde están? Los que están haciendo cola por la mermelada en la mesa de Unidad Nacional, que tengan paciencia, porque la crisis se vino encima. Y está yo por donde menos se pensaba, por el lado pensional, porque tenían ahí al señor Ospina haciendo la tarea sucia de rechazar y rechazar y rechazar pensiones para disminuir esa carga. Entonces ahora, como ya no tienen más remedio, porque la Procuraduría se les vino encima, la Procuraduría General de la Nación es la que está haciendo claridad sobre las cuentas nacionales. Y estamos descubriendo que somos muy pobres y que aquello de la prosperidad, nada. Y en un minuto estaremos con una persona que acaba de atravesar por tierra el Bajo Cauca antioqueño, en un acto de valor civil que tenemos que destacar. Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia, nos contará en muy pocos minutos qué es lo que está pasando en esa convulsa región del país.